Ok, una persona que es obesa, una persona que es obesa, usted tiene que decir cuánto pesa, usted hace un trabajo con respecto a los clientes, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llevar? Entonces, en base a eso, tú preparas la comida. Claro, porque hay planes de bajar de peso, de mantenimiento también. Mantener el peso estable. Sí, mantener el peso que tengan ideal. ¿Y qué es lo que ofertan, Vlado? Son platos que confecciona ella misma, es un menú diferente cada semana. Cada semana ella confecciona un menú diferente para que los clientes no se aburran de comer lo mismo, ¿entiendes? Y es basado en platos fusionados, con estrogonoff de cerdo, de pollo, con... ¿De qué? Papadulce. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Estrogonoff? No, no. ¿De cerdo? Después. ¿Pollo? Nada. ¿Pollo, pollo, pollo? No, no, no. Pero el niño tiene una falta que lo escucha. No, no, chica, es que se confundió. No, no, no. Lo escucha por todas partes. Se confundió. Sonó parecido. Sonó muy parecido. Es que los hombres siempre tienen eso en la cabeza. Se lo sonó muy parecido, por eso sé que yo reaccioné. Yo escuché pollo clarito. Claro, sí. ¿Cómo se dice pollo, galletino? Pollo. Pollo. ¿Cómo? ¿Cómo? No se dice pollo. 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 No se dice de la otra manera. Pero, a ver, la otra manera no es una mala palabra. No. Es un pan. Es un pan. Coño. Claro, no. Entonces. Nosotros en el desayuno tenemos bollitos doraditos. Tenemos bollitos doraditos con... Ah, a ella le gustan los doraditos y los bollitos. ¿Cómo no? Eso es lo que le gusta a mí. O melé con espinaca adentro. Eso es riquísimo. A mí me encanta la tortilla con espinaca. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Casano también con sándwich caprese en el desayuno oferta. Sí, por ejemplo, mira, para Carlos, que quiere comer y que... ¿Dos bollos? No, por ejemplo, doraditos. Doraditos. Quemao, quemao o no. Doraditos. Con un omelete de espinaca. Me gustan espinacas. Sí, pero no te encosta el pan. No, no, no. Ese tipo de pan no. Ese tipo de pan no. No. Como hemos dicho, vamos a hablar ya culinariamente. Ese tipo de bollos no. No. No encosta. No, porque es healthy. No encosta. Tú no te lo comes. No, no, no. ¿Tú no comes eso? No, yo no como pan. No. No como pan.